A través de algunas gestiones que hicimos con la Facultad de Ciencias Veterinarias, que es quien administra ese campo, se pudo armar un proyecto en el cual la universidad cede al municipio, porque la universidad es la propietaria de ese campo, quien administra es la facultad. Entonces el decano de la facultad, pedido de la intendenta, genera el pedido de la cesión de esa hectárea y con la firma previa de un convenio de colaboración entre las dos partes. Así que bueno, es un gran avance para efectivizar realmente el traslado de este refugio que nos quedó desde hace 26 años, que está instalado en ese lugar, pero bueno, la ciudad creció y ya quedó en frente de un barrio que es muy populoso. ¿Qué características va a tener, independientemente de las modificaciones particulares que se hagan del proyecto, el nuevo refugio canino? No, particularmente siempre respetando el bienestar animal, que ellos estén provistos de... También una de las cuestiones eran las alternativas que evaluamos, era la provisión eléctrica, que es fundamental, allí la tenemos. Entonces poder contar con una sala acorde o mejor de atención primaria. Esto permitiría articular de una mejor manera, que ya lo venimos haciendo con el Hospital Escuela de la Facultad Veterinaria, que es quien, en el caso de ser necesario, realizará alguna atención que requiera algún estudio mayor, alguna atención primaria de la que se puede llegar a hacer, que es lo que hacemos nosotros aquí en el refugio. Y bueno, las características por ahí sí, hacer una estructura un poco más resistente, que no... que permita el escurrimiento del agua, que respete obviamente la cuestión ambiental. Y bueno, tener la posibilidad de tener allí mejor... mejorar las instalaciones que hoy tenemos en el refugio, que bueno, se fue haciendo de a poco, a pulmón. Fue un muy buen trabajo que se realizó en aquel momento de las asociaciones proteccionistas y que lo continuó el municipio hasta el día de hoy. Ya te digo, 26 años que el refugio está instalado aquí. Y bueno, ya sé bastante que era necesario trasladarlo. Y bueno, empieza a poder realizarse este proyecto tan anhelado por toda la ciudadanía. Y bueno, se queda en pico y la verdad que es una buena noticia. ¿Esto también tuvo que ver con la charla con las distintas asociaciones protectoras de animales que trabajan en ese sentido también, digo, buscar una alternativa de manera conjunta? Nosotros siempre la buscamos. Lo que pasa es que también teníamos que buscar un terreno acorde y que la ciudad no creciera. A ver, en términos concretos, no generar un problema de acá a 10 años. Surgió la posibilidad de ese predio. Así que bueno, también es parte de todas las gestiones que se vienen haciendo para poder llevar a cabo finalmente el traslado. En el futuro ya con el refugio canino allí, en el predio de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Veterinarias, ¿el funcionamiento va a ser exclusivamente para atender la problemática local o se va a seguir con la idea de regionalizar ese refugio? No, no, va a ser la idea. Este proyecto por eso también se modifica, porque ya no es un proyecto regional sino local, y va a ser acorde a las necesidades de General Pico.